Esta mañana les cuento que me colé, literalmente me colé en los estudios de fusión y encontré allí a Jorge Ramos preparándose para el gran lanzamiento de la nueva cadena en inglés que cada vez está más cerca porque faltan sólo tres días y el contraeo regresivo va a toda marcha. Vamos a ver. Ya estoy aquí en el estudio de fusión y muy emocionada por el lanzamiento del nuevo canal. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Debo decir Jorge Ramos o George Ramos? Como usted quiera, pero yo estoy practicando inglés todo el tiempo. Es que ahora vamos a tener un nuevo programa en inglés que se llama América y es una gran oportunidad para que mis hijos y sus amigos y su generación nos vean. Hay que reinventarse, ¿no? Por supuesto, y me imagino que tienes algo de nervio. Yo sé que eres una personalidad que lleva muchísimos años en las noticias, pero aún así tienes ese nervio de la primera vez. Y es que es necesario, porque si no te preparas, además es muy emocionante. Es algo totalmente nuevo, es un canal nuevo, es un programa nuevo en un idioma nuevo, ¿no? Y lo que digo es que son noticias con acento, news with an accent, y no hay ninguna otra forma. Yo aprendí el inglés muy tarde en la vida, cuando llegué aquí a Estados Unidos como a los 24, 25 años, así que no hay más remedio. Mis hijos son mis mejores maestros los que me están corrigiendo. ¿Cuál es este nuevo reto que ahora enfrenta Jorge Ramos? ¿Y de qué manera vas a llegar a esa audiencia? Bueno, el reto es, primero, que piensen en otras cosas. Estos jóvenes no esperan nada. O sea, tú y yo pensamos que había que hacer nuestros pininos y subir ellos, ¿no? Y no tienen estas diferencias entre ser religioso o no republicano o demócrata, gay o no gay. O sea, es un mundo mucho más abierto, ¿no? Y además, bueno, hay muchas cosas. Odian las corbatas. Eso te iba a decir, siempre te vemos encorbatado, pero yo creo que ya... Esta es la corbata del noticiero y ya luego... Voy a hacer el noticiero, luego me quito la corbata y salgo volando a Fusion, que es donde estamos ahora. Claro. Entonces, vuela la corbata. Pero está ahí cerquita, así que tampoco tienes que correr mucho, ¿verdad? Vuela la corbata y listo. Entonces, esto es Fusion, lo otro era noticiero Univision. Y cuéntame más del programa América. ¿Cuáles son los temas que vas a tratar más a profundidad? Bueno, ya sabes que siempre he estado hablando de la cuestión migratoria, pero tengo una entrevista con Ted Cruz. Vamos a hablar con los principales políticos. Estoy haciendo una serie muy fuerte, muy dura sobre abuso dentro de la Iglesia Católica. Voy a hablar con algunos de estos cantantes y artistas que se sienten mucho más a gusto en inglés que en español. Y es curioso porque son toda esta gente que vemos que tiene muchísimo éxito. Y finalmente, en el idioma del poder aquí en los Estados Unidos, que es el inglés, sin la menor duda, ¿no? Te deseamos todo el éxito del mundo. Sabemos que te va a ir muy bien. Eres muy querido por el público y ahí estaremos viendo que todos los ojos están puestos en fusión ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, George. Gracias. Así es, Jorge Ramos, como siempre, pues muy querido y de verdad muy sencillo, con los pies muy puestos sobre la tierra. Ahora solo resta contar los minutos para el lanzamiento de Fusión y sumarse a esta prometedora aventura que comienza el próximo lunes. Y yo creo que la traducción literal de su nombre sería algo así como George Bushes, ¿no? ¿Les suena familiar, George Bush? Muy bien, estaremos pendientes.